Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita. Si estás aquí, seguro que no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar en estos momentos. Vamos a empezar la lectura de hoy de esta forma especial con una canalización del ángel Chamuel para ti. Vamos a ver el mensaje del arcángel Chamuel. Querida alma, los ángeles tienen este mensaje lleno de amor y apoyo para ti en el día de hoy. Quieren recordarte lo amada e invaluable que eres en este momento. Queremos que te sientas completamente envuelta por el amor y la energía positiva que te rodea. Eres una persona única y especial con dones y talentos únicos que te distinguen. Hoy queremos recordarte que confíes en ti mismo y en tus capacidades. A veces en medio de los desafíos y las dificultades de la vida puedes dudar de tu propio poder y valía. Sin embargo, los ángeles estamos aquí para recordarte que tienes dentro de ti una fuerza interior inquebrantable. Eres capaz de superar cualquier obstáculo que se te presente en el camino. A medida que te enfrentas a las situaciones diarias, te animamos a confiar en tu intuición. Los ángeles a menudo nos comunicamos contigo a través de pensamientos, sentimientos y corazonadas. Presta atención a esas pequeñas señales y sincronicidades que ocurren en tu vida. Son mensajes de guía y apoyo para ayudarte a tomar decisiones sabias y a seguir tu camino que te llevará a la felicidad y al cumplimiento también. Confía en el proceso. A veces puede parecer que las cosas no van como esperabas o que estás atravesando momentos difíciles. Sin embargo, te recordamos que cada experiencia tiene un propósito y una lección importante para ti. Incluso los desafíos más grandes pueden ser oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Mantén la fe en ti mismo y en la guía divina que te está rodeando en estos momentos. Es esencial recordar que no estás solo. Estamos siempre a tu lado, dispuestos a ofrecerte nuestro amor, protección y apoyo incondicionales. Puedes llamar a tus ángeles en cualquier momento y pedir ayuda y orientación. Estamos aquí para ti esperando tu invitación para intervenir en tu vida y asistirte en tus necesidades. Además de confiar en nosotros, recuerda también buscar apoyo en tus seres queridos y en profesionales capacitados. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Hay personas dispuestas a ofrecerte una mano amiga y sus conocimientos para apoyarte en tu camino. Recuerda que eres amado y que mereces recibir ayuda y apoyo en todas las etapas de tu vida. No olvides dedicar tiempo a cuidarte de ti mismo. El autocuidado es fundamental para mantener un equilibrio saludable en tu vida. Permítete descansar, relajarte y nutrir tu cuerpo, mente y espíritu. Encuentra actividades que te traigan alegría y paz interior, ya sea meditar, hacer ejercicio, leer, pintar o cualquier otra cosa que te haga sentir bien. Cuanto más te cuides, más energía y claridad tendrás para enfrentar los desafíos y perseguir tus metas. Confía en el poder del amor y la bondad. El amor es la fuerza más poderosa del universo y puede transformar vidas. Amatea a ti mismo incondicionalmente y comparte ese amor con los demás. Sea amable, compasivo y generoso en tus interacciones con los demás. Incluso el acto más pequeño de bondad puede tener un impacto positivo en alguien y en el mundo en general. Cada día tienes la oportunidad de contribuir a la creación de un mundo mucho mejor. Hoy los ángeles te invitamos y te enviamos nuestro amor y bendiciones. Confía en ti mismo y en el hermoso camino que estás recorriendo en estos momentos. Tú eres valioso y estás destinado a lograr cosas maravillosas en tu vida. Recuerda que siempre estamos aquí para guiarte, protegerte y amarte incondicionalmente. Bendecido día. Bueno, pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy. Reflexiona sobre esto. Y ahora vamos a comenzar con tu lectura. Aquí nos están hablando ahora mismo en este momento las cartas de encontrar un poquito más de equilibrio en nuestra vida. Es como que hemos perdido un poquito para algunos el norte. Necesitamos poner en orden sobre todo nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar que es la que nos puede estar jugando malas pasadas. Aquí nos dicen que es conveniente que conectes con la fuente, que conectes con ese ser interior que tienes dentro. Momentos de meditación para poder aclarar algún tema que tengas ahora mismo en dificultades. Entrar en silencio a veces es muy, muy importante porque es una forma, es un medio de entrar en paz interior. Cuando tenemos paz interior podemos ver las cosas con más claridad y sobre todo sin juzgar. Siempre que juzgamos nos vamos a equivocar. Momentos complicados nos están diciendo las cartas en este momento, nos están diciendo que es un momento complicado en el tema económico. Puede que tengas en estos momentos hayas pasado por un momento crítico de algún derrumbe económico o has hecho alguna inversión que ha salido mal o algún negocio que has puesto en marcha. Y digamos que ese negocio se ha llevado parte de tus ingresos, no, más bien parte de esos ahorros que tenías. Entonces aquí hay como un bache económico en estos momentos, en estos momentos, es momento complicado. También muchos estáis en un momento de tomar decisiones. Tomar decisiones con respecto a marcharos a otra parte o a otro sitio porque os han hablado o os han comentado que en tal sitio necesitan mucha gente para trabajar y que hay trabajo y te han ofrecido, puede que te ofrezcan un trabajo fuera. Y esto implicaría dejar tu vida, tu mundo y dejar todo porque es como marcharte a otra ciudad o incluso algunos a otro país. Una decisión complicada y muy difícil y también nos puede ser arriesgada, lógicamente, porque lo desconocido nos da miedo. Pero aquí en esta decisión que hay que tomar para algunos, tenéis que tomar esta decisión y que la cabeza nos está agobiando los pensamientos, nos están martirizando muchísimo. Porque es lo primero que ha salido, los pensamientos que nos están agobiando. Aquí nos dicen que esta decisión va a traer felicidad para muchos, va a traer estabilidad, equilibrio, equilibrio a nivel personal también, porque empezábamos con que teníamos ese desequilibrio. Y nos viene como que llega el equilibrio a tu vida y llega la felicidad a tu vida y al entorno, porque aquí sale la familia, sale que hay felicidad y que va a ser una decisión acertada. Y como no, nos sale también dinero, entrada de dinero, una mejora importantísima en el tema económico. Pero muy importante, es como que te espera un futuro desconocido para ti, lógicamente, porque no sabemos nunca lo que nos va, lo que nos viene, lo que nos llega en el futuro. Pero nos está hablando que llega un nuevo futuro, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Algunas personas vais a tener un puesto muchísimo más importante que el que tenéis en estos momentos. Importante me refiero a que es un puesto de poder, de dirección, de estar mandando a gente, de estar supervisando trabajo de otras personas, con mucha responsabilidad, lógicamente. Pero esa responsabilidad también lleva una recompensa y aquí la recompensa es económica, una buena recompensa económica. Puede que algunos tengáis un ascenso dentro del mismo trabajo o otros en un cambio laboral, un cambio de profesión, un cambio de empresa o de sitio. Nos trae esa bendición y sobre todo una bendición económica, muy importante. Momentos de estar eufóricos, con felicidad, porque hay logros que se van a conseguir. Algunos, bueno, pues lógicamente hoy en día las empresas nos tienen marcados objetivos, porque ahora todo se mueve por productividad. Si eres productivo y das ingresos y beneficios a la empresa, lógicamente vas a estar mejor considerado y mejor pagado. Eso es una realidad. Los que no tenéis trabajo en estos momentos, os llega un aviso, os llega una comunicación de una nueva colaboración. Puede ser trabajo o un nuevo proyecto que vais a iniciar con otras personas en conjunto o porque os ponéis por vuestra cuenta. Pero se inicia, se comienza una nueva actividad que va a ser muy importante. Muy importante, esto también va a ir como te diría yo, como viento en popa, como con muchas bendiciones, con muchas bendiciones. Y que sale dinero aquí por todos los lados, o sea, sale dinero, o sea, vas a manejar dinero, te vas a ver con dinero. No te va a faltar dinero en las manos para tus necesidades, para incluso caprichos, alguna cosa que hace tiempo es un sueño que tú querías conseguir y lo vas a ver hecho realidad. O sea, aquí nos salen bastante positivas las cartas, no salen así ninguna contrariedad ni ninguna cosa por la que tengamos que estar con esa cabeza llena de pensamientos negativos. Vamos a instalarnos en el polo opuesto, en la positividad. Bueno, vamos a continuar, vemos un poquito la parte sentimental. Pero antes, déjame decirte que se me ha olvidado al principio que no te vayas, me acompañas, que tengo una sorpresa para ti. Ahora te voy a decir en qué consiste esa sorpresa que te va a gustar. Bueno, tema sentimental, vamos a ver. Aquí puede ser que algunas personas que estáis ahora mismo en pareja, en una relación con una persona especial, estéis pasando unos momentos complicados y que haya algún enfrentamiento por tema económico, por tema de dinero. Es lo que aquí nos están diciendo las cartas, que podemos tener un pequeño enfrentamiento, ¿no? Bueno, esta situación, la verdad es que va a cambiar bastante. Puede que también alguno de los dos tenga problemas de trabajo, porque aquí nos sale la llegada de nuevo trabajo. También nos están hablando de una comunicación de un nuevo trabajo y nuevos ingresos, entrada de dinero. Pero, vamos a seguir. Sí, sí, además que es como que el dinero va a solucionar este tipo de problema que está habiendo en la relación. Es lo que están diciendo las cartas, porque las cartas también dicen que hay amor por parte de los dos, que hay amor en la pareja, en la relación. Entonces, aquí digamos que el problema puede estar en el tema económico y aquí, desde luego, es como que se empieza a resolver el tema económico y el tema de pareja. La comunicación también nos están hablando de que hay que tener un poquito más de comunicación, que falta comunicación. Y que, bueno, pues vienen como la consecución de algún sueño también que tenéis los dos o alguna meta que os habéis propuesto o un objetivo. Es como que ese objetivo lo vais a hacer, algún plan que habéis hecho de futuro y vais a haberlo hecho realidad. Aquí también nos están hablando de un viaje, como que uno de los dos viaja o marcha a algún sitio. Aquí nos sale que sea el viaje en los dos juntos. Es como que uno tiene que viajar o tiene que ir a alguna parte por algún motivo que se presente o familiar o algo. Hay una evolución importante en la relación. También nos está diciendo que esta relación puede que haya aquí algunas personas que estén creando malestar dentro de la relación. Personas que están muy en convivencia con vosotros. Puede ser, no sé, familiares, amistades o algo muy cercano que puede crear algún malestar. Pero que de momento está como un poco oculto ahí lo que están, digamos, o haciendo esas personas o tramando esas personas. Pero aquí la relación no está como que va a ser una relación que va a seguir caminando. Como todas las relaciones que tendrán sus momentos, bueno, pues, bueno, sus momentos regulares y sus momentos malos. Pero es una relación donde nos da que hay amor. Es una relación basada en el amor. Por lo tanto, las dificultades siempre se van a superar. Cuando hay amor por parte de los dos, se intenta siempre salir adelante. Bueno, vamos a ver un poco la parte sentimental de las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Vamos a ver un poquito. Algo te llega que tú estás esperando hace mucho tiempo. Una resolución. O puede ser que se resuelva ya un tema de hace tiempo, de divorcio. Eso viene con una resolución favorable para ti. Puede ser un tema de documentos que estés esperando. En fin, llega una documentación que te va a resolver una problemática que tú tienes en estos momentos. ¿Qué pasa con esto? Que esto también a ti te va a hacer ver las cosas de distinta manera. Vas a poder hacer planes, vas a poder hacer algunas cosas que estaban pendientes con esto, con esta documentación, con estos papeles que te van a llegar. Puede ser que estés esperando una resolución de un juicio por temas de dinero, porque aquí sale dinero también. Sale un tema que por esta resolución de estos papeles que llegan, llega una entrada de dinero. Y además bastante que te va a solucionar esa problemática que tienes en este momento. Por lo tanto, va a haber un reajuste y un reequilibrio, lo que es en la parte económica. La parte sentimental, aquí estamos un poquito más perdidos. Aquí, ahora mismo, es como que estás en tus momentos más complicados a nivel anímico. Me refiero a nivel emocional. Es como que nos hemos quedado un poco tocados. Puede ser por una anterior relación que todavía sigue ahí en nuestra cabeza esa persona y nos está, digamos, todavía creando malestar, lo que es en el tema sentimental. Porque no estamos bien, no estamos bien anímicamente. Es como que tú sientes que tu mundo está como patas arriba, que las cosas están del revés, que las cosas, que no hay nada que se ponga en orden. Vale, vamos, vamos despacio, vamos despacio. Las cosas de un día para otro no podemos ver cambios, sobre todo si los cambios no empezamos a producirlos nosotros desde dentro. Siempre os digo la misma frase, como es adentro, es afuera, como estemos dentro, interiormente, eso es lo que vamos a ver en nuestro mundo físico, en nuestro mundo material, en la materia. Digamos que vamos a ver el reflejo de nuestro interior. Somos energía, no lo olvidéis, no lo olvidéis. Bueno, aquí nos sale como que va a haber también como una competencia, como que tú vas a conocer a varias personas o puede que ahora en este momento te estés comunicando con varias personas. Entonces, bueno, ahí va a haber como un conflicto, como que no vas a saber para dónde tirar, no vas a saber, digamos, evaluar bien con cada persona que te comuniques. No vas a saber bien el paso a dar. Es momento de confusión, momento de duda. Por eso hay que tener un poquito a veces la cabeza como muy fría y no dejarnos llevar por los impulsos porque podemos confundirnos. A veces una persona nos deslumbra por su físico, por su forma de hablar y no es precisamente la persona que nos conviene tener a nuestro lado. A veces la persona que no tiene tanto físico o no tiene tanto poder de convencer con su palabra, a veces son las personas que puedan tener mejores sentimientos y las personas que nos van a tratar muchísimo mejor. Aquí hay como, bueno, pues como que va a haber como muchas, como personas aquí en danza que tú vas a tener esas dudas. Pero al final llegará el amor romántico a tu vida. No es inminente, no es inminente. Es cuestión, bueno, pues de un tiempo. Como ya sabéis, a mí en las cartas nunca me gusta decir el tiempo porque en realidad en el universo y para Dios no hay tiempo. Pero aquí no es algo inminente, han salido muchas cartas antes que salga la carta definitiva que ha sido de la última que ya he sacado, donde nos sale el amor romántico de pareja, el amor ideal, el amor bueno. Y antes nos ha salido todo, o sea, casi todas las cartas y ha salido de las últimas, ha salido la de la unión, la de la unión romántica sentimental. Por lo tanto, no es algo que va a aparecer mañana ni pasado. Pero sí que es verdad que el amor llega de nuevo a tu vida. Eso es así, de eso no hay que tener duda, ¿vale? Bueno, ahora voy a comentaros un poco también que en los comentarios del vídeo siempre os dejo un enlace de un vídeo de decretos. Mirad ese vídeo porque os va a ayudar muchísimo. Os enseño que es un decreto, como hacer un decreto y os enseño unos decretos muy fuertes para que la prosperidad y la abundancia llegue a vuestra vida, ¿vale? Bueno, también deciros que la sorpresa que tenía es que es un regalo que yo estoy haciendo. Es una tirada totalmente gratis, personalizada conmigo. Estas tiradas serán todas las semanas. Haré un regalo de una tirada totalmente gratis un día a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, ¿y qué tienes que hacer para participar? Pues es muy sencillo. Para participar tienes que coger y estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues, a lo mejor ahora es buen momento para suscribirte. Estar suscrito al canal, dejarme un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso estarías participando de esta lectura totalmente gratis, personalizada. Es un regalo que yo estoy haciendo un poco en agradecimiento a todas las personas que estáis ahí apoyándome en el canal. De acuerdo, bueno, pues, bendiciones y te dejo toda mi paz.